¿Qué es lo que se necesita para que una planta automotriz tenga o dé a luz? Una planta no solamente es el hecho de tener el espacio, sino la logística, todo el desarrollo, infraestructura urbana que se genera, agua, gas, vamos, todo lo que se necesita para que una planta automotriz tenga o dé a luz. Entonces son demasiados elementos, incluso logísticos, que estamos analizando conjuntamente con ellos. Tres estados ya se despuntan como los finalistas, estamos ya ajustando, de hecho recibiendo las últimas propuestas para ello, ajustando los temas de producción. Como sabes, vamos con 150 mil unidades en primera etapa y después con 150 mil unidades en la segunda etapa, hasta alcanzar casi 400, 500 mil unidades en unos años más. ¿Qué es lo que se necesita para que se pueda hacer? ¿Qué es lo que se necesita para que se pueda hacer? ¿Qué es lo que se necesita para que se pueda hacer? ¿Qué es lo que se necesita para que se pueda hacer? ¿Qué es lo que se necesita para las�as? Gracias.